¡Hola, amiguitos! ¡Esto es Diki! ¡Duki! ¡Videojuegos! ¡Woohoo! ¡Capiloco, capiloco! Y el día de hoy, vamos a continuar nuestra aventura en Super Mario Odyssey. La vez pasada nos quedamos en el Reino del Lago. ¡Woohoo! ¡¿Qué hay abajo de este pozo?! ¡Oh, oh! ¡Esto está muy, pero muy profundo! ¡Vamos! ¡Mario, llega hasta abajo! ¡No me ahogo! ¡Ah, me estoy ahogando! ¡Burbujas por aquí, cerca! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya vi, ya vi! ¡Ah! ¡Capitán Toaz! ¡Por favor, ayúdame! ¡Mario, qué alegría verte por aquí! ¡Efectivamente, soy yo, el Capitán Toaz! ¡Estoy realizando un viaje introspectivo para encontrarme a mí mismo y de paso le estoy dando la vuelta al mundo! ¡Es dificilísimo nadar con una mochila tan pesada como esta! ¡No sé ni cómo llegué hasta aquí! ¡Por cierto, me encontré esta Energiluna! ¡Toma, te la regalo! ¡Uh! ¡Woohoo! ¡Vamos a nadar, Capitán Toaz! ¡Uf! ¡Ya me había asustado! ¡Me quedé con uno de corazón! ¡Uh! ¿Qué hay más por aquí, eh? ¿Qué hay más por aquí? ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Mario, nada! ¡Nada, nada! ¡Mario, nada! ¿Y esta tubería? ¡Ah! ¡Me lleva hasta arriba! ¡Y ahora nos falta un... una mini lunita! ¡Oh, ya sé! ¿Qué? ¿Esto ya lo habíamos abierto? ¡Sí! ¡Eso ya! ¡Ya está la puerta abierta! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, me asustó! ¡Ay, ay, ay! ¡Nada, Mario! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Ah! ¡Está muy arriba! ¡El fondo de este lugar! ¡Uf! ¡Uf! A ver... ¡Tú, chip, chip! ¿Puedo atacar con este? ¡No, para! ¡No te quiero soltar, chip, chip! ¡Tú eres mi chip, chip! ¡Ah! 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 A ver... ¡Controles! ¡Sumergirse! ¡Oh! ¡Sí puedo atacar! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora cómo yo paso hasta allá sin que me peguen estos? ¡Ah! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ah! ¡Uf! ¡Casi morimos dos veces! ¡Pero las energilunas nos están salvando el pellejo! ¡Ahora sí! ¿A dónde iremos? ¡Allá hay una tubería! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chu! ¡Wahoo! ¡Oh! ¡Es una de las tuberías 2D! ¡Así son las tuberías 2D! ¡Como cuadradas! ¡Mmm! ¡Oh, miren! Así sería Mario Antiguo con el traje este de nado ¡No! Este va a estar difícil ¡Oh! ¡Uh! ¡Ese va a estar muy difícil! Entonces, vámonos a otro ¡Mmm! Allá, allá se ve algo ¡Ya! A ver, monedas ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos! Pero aquí tengo que subir rápido Que si no me ahogo ¿Y esto? ¡Oh! Creo que es como para subir más rápido aquí ¡Sí! Efectivamente ¡Oh! ¡Esto me huele a secreto! ¡Oh! ¡Oh! Ah, aquí no hay secreto O a menos de que No, no hay ¡Ya! ¡Cierre Mario! Ok, más monedas Y estos Goombas No me hacen nada Porque yo Les hago mucho ¡Mucho! 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 Ah, si no les caigo exactamente arriba Solo los saco volando hacia atrás ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh! ¡Eh! ¡Mario Sonic! ¡Ah! No No estoy listo todavía para batalla Aunque ¿Qué tan difícil puede estar? Ok ¡Sí, sí, sí! ¡Demasiado tarde! El vestido de ensueño ya está en nuestro poder Y hasta hace juego con el smoking del jefe Bowser Bowser Así que nunca lo devolveremos ¿Qué? ¿Qué? ¿Le pego? ¿Le pego con Capi? ¡Fira! ¡Sí, le pego con Capi! ¡Oh! Creo que ya sé ¡Listo! Sí, eso es lo que tengo que hacer Afirmativamente Corre, corre Mario Corre, corre, corre ¡Que hay un sombrero saltar persiguiéndote! ¡Toma! ¡Toma! ¡Un golpe más y te mató! ¡Un sombrero! ¡Cierra persiguiéndote Mario! ¡Córrele! ¡Toma! 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 ¡Derrotado! ¡Vamos! Las chicas de Arey Peach me tienen preocupado. ¡Vamos por ellas! ¿O solo necesita ocho más? Creo que tengo más de ocho. Ahí debería decir cuarenta y nueve para que sea exacto. Ok, sí, tenemos más. ¡Vamos! ¡Siguiente reino! Ya tenemos suficiente energía para viajar al Reino Metropolitano. ¡Crucemos el océano! ¿Suena bien? Suena bien Reino Metropolitano. ¡Vamos al Reino Metropolitano! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Cómo va a acabar bien una boda con un vestido robado? Tenemos que detener los planes de este rufián. ¡Oh, y ahí está nuestro juguete de Dory! ¿Por qué no aprovechamos para ver más sobre las habilidades durante el viaje? ¡Consejo para viajeros! ¡Lanzar y mantener! ¡Oh, Virgen! ¡Tienes que romper cajas apiladas o golpear un bloque varias veces! ¡Mantén oprimido Y para lanzar y mantener! ¡Tu garra quedará en el aire por un momento sin dejar de girar! ¡Bueno, eso es todo! ¡Bueno, pues vamos a investigar sobre el Reino Metropolitano! ¡Woohoo! ¿Qué fue eso? ¡La aeronave de Bowser! ¿Será que esta vez lo derrotemos y aquí es el fin de la serie? ¿Será que esta vez lo venzamos y acabemos el juego? Sería un buen final, aunque me quedaría con ganas de ver el Reino Metropolitano. Reino Cúmulo, Plaza Nimbo. ¿Aterrizaron en el reino más cercano? ¡Ah, estos son los que les pegas! ¡Y cubo! ¡Los colchosombreros! ¡Colcho, sombrero! ¡Colcho, sombrero! Se ve como lugar de batalla. ¡Y yo! ¡No! ¡Me debí de haber cambiado! ¡No! ¡No quiero pelear estando como traje de agua! ¡Bueno, da igual! ¡El patito inflable te derrotará, Bowser! ¡Ya me tienes harto, Mario! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Tengo que planear mi boda! ¿Acaso no sabes lo estresante que es eso? ¿Es un sombrero de Bugs? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No te atrevas a lanzarme eso! ¡Tómate, lo paro! ¡Uh! ¡Me lo... ¡Ja, ja! ¡Bowser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salto! ¡Ya! ¡Toma! ¡Para que prendas! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie se mete con nosotros, Bowser! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bowser? ¿Qué pasó? ¿Ya te enojaste? ¿Ya te enojaste acaso? ¿Puedo det... ¡Sí, ja! ¡No vale la pena detenerle los morados! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡What! ¡Bolas! ¡Las puedo... ¡Las destruyo! ¡Que te destruyo tus bolas con cactus y ladrillos, Bowser! ¡No sé! ¡Ja! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ahora son muchos! Seguro va a salir volando hacia acá ¡Sia! Ok, sí Esa coordinación Ok, ajá ¿Qué? ¿Y un colazo? ¡Toma! Wow, se peinó pro, se peinó pro Eso hay que admitirlo ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡No, Mario, corre! ¡No! ¡No! ¡No, Mario, corre! ¡No! ¡La odyssey! ¡La odyssey! ¿Ya viste lo que te espera, Mario? ¡No! ¡No! Bowser se salió con la suya ¡Reino perdido! Oh! ¡Oh! ¿Y ahora dónde estamos? ¡Ay, no! ¡Lan odyssey!! ¡Está averiada! Necesitaremos unas cuantas energilunas para arreglarla Vamos a buscarlas Espero que aquí haya ¿Se imaginan que no haya y que aquí se acabe Mario Odisse? No, yo digo que sí debe de haber uno de llave ¿Pero dónde está la llave? Ahí se ve como un hueco ¿What? Ahí está la llave ¿Cómo quieren que alcance hasta allá? Si eso se ve que quema Ok, me subo al árbol Bien, eso se puede hacer Para escapar de este lugar Sin sentido ¿Por qué la llave estará hasta allá? ¿Me puedo cambiar? Dime que al menos me puedo cambiar No, no me puedo cambiar Pues tendremos que arreglar esto con Mario Con Mario de nado Es un Mario acuático ¿What? ¿Un pájaro? Hola pajarito No ¿Se llevó a Capi? Pájaro malo Nadie agarra a Capi Vamos por Capi Una energiluna Pero primero Por Capi ¿Dónde está? ¿Usted está? ¿Gusanos? ¡Ay! ¿Tú qué eres? Un bicho raro No No te caigas ¡Una energiluna! En el pilar elevadizo ¡Ah! Irte y fue tu peor error Oh, miren a Capi Ahí está Y una energiluna Y otra energiluna Hola Capi Uf Gracias por rescatarme Espero nunca volver a pasar por algo así En serio Fue horrible En fin ¿Por qué no vamos a ver si encontramos otra energiluna? Yo vi De hecho recogí Una ¿Dónde la vi? Estaba más abajo, ¿no? A ver Aquí abajo Sí Por aquí estaba Oh No me digas Sí Creo que tengo que subir A ver Ah, no puedo Meter la cámara ahí Creo que este pilar de aquí está tapando la entrada Entonces creo que tenemos que subir aquí Apretar este botón Cierto Para poder Agarrar la energía luna Oye Ahí hay algo Y aquí hay algo Y acá hay algo Bajo la orilla del acantilado Oh Yo intentando hacer un salto De estos Pá Eh, hola ¿Me sigues? Ah, no ¿Qué? Esos agarran a Capi Uy, estalló No lo puedes A ver Amigo Te doy a Capi Me vengo acá Y Explosión rocosa No Guaja Uh-huh ¿Ahora? ¿Me puedo convertir en esto? Ah, sí Creo que ya sé Por qué estaba La esta ¡Uy! Atravieso mi propio cuerpo ¡Oh! Soy como un slither.io No me choquen Aquí parece como un osito O algún animalito agarrándose ¿Qué podrá hacer este slither.io? ¿Qué podrá hacer este slither.io? ¡Y ya! Hmm, una jaula Tengo una idea A ver Te doy a Capi Te lanzas hacia acá Me das a Capi ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Vida? Las monedas De aquí Son hojitas ¿Aquí me puedo agarrar? ¡Uf! No sé No averiguaré Si me puedo ¡Oh, sí! Si me puedo agarrar Ok ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¡Gumbas no! Todo menos Goombas ¡Oh! ¡Uf! ¡Piuf! En el camino a la cima Aquí sí Este es como el típico Salto de muro ¿Qué es esto? Ok Me pone mi pilar Aquí para que pueda subir ¡Oh! ¡Una tienda! ¡Oh! Bueno Checkpoint ¡Ey, Mario! No esperaba Encontrarte por aquí Que si vine a explorar No Vine a poner una tienda Esta es la ubicación ideal ¿No crees? Pasa, pasa Sin compromiso Mmm Hola Bienvenido ¡Uuuh! Traje de aviador Palmera en maceta Me gusta la música De las tiendas Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ajá Creo que me gustan más Las cosas que tienen Estos Los morados Mmm Vamos por más Vamos por más Monedas de las moradas Para poder comprarnos El traje de aviador Mmm Ahí hay monedas ¡Oh! Un toad Acá ¡Oh! ¡Oh! ¡El capitán Ha desaparecido! ¿What? ¿Cómo que el capitán Ha desaparecido? Y está Como mesita de aquí ¿Un pájaro? ¿What? ¿Un bloque? ¿Me puede agachar? ¡Oh! ¡Monedas! Monedas secretas No puede entrar Por aquí ¡Oh! No Se me volvieron todas A ver Para Voy a dejar que Ok ¡Oh! ¡Una energía luna! ¡Perfecto! Jardinería En cuevas ¿Y esto? No No tiene Nada oculto Aquí Pero ahí sí Acá Ok Ya vi Dónde estoy ¿Un Mario? ¿What? Hola ¿Cuál es el secreto Que buscas? ¡Oh! ¡Yo lo conozco! ¡Oh sí! No puedo Decirte Dónde está Pero te daré Una pista Sobre el Pilar giratorio Una energía luna Está bien escondida Y no Se asoma Ni de día Ve y Encuéntrala Pío Pí Sobre el Pilar giratorio Giratorio Ahí hay un pilar Pero no es giratorio Una pitch gato Ok Un corazón Igual a monedas ¡Oh! ¡Pilar giratorio! Ouch Bueno Aparezco encima De la tienda Bien Ahora ¿Dónde vamos? Pilar giratorio Me llamas ¿Qué? Oh Una mariposa ¡Oye! Mariposa ¿Qué? ¿Se parará ahí otra vez? Ahí va Ahí se ve ¿No? ¿No es una energía luna? ¿What? No sé si es la mariposa Se fue Pues a ver Pilar giratorio ¡Oh! Oh Gusano ¡Oh! Espacio secreto ¡Oh monedas! ¡Oh sombrero! ¡Tú eres mío! Ahora soy uno De los gusanos A ver Correcto Aquí agarro monedas Ajá Correcto Aquí me agarro de aquí Y Y Y El agiratorio Ok Correcto Correcto Ahora Esa energía luna ¿Cómo la obtengo? ¡Oh! Se me acaba de ocurrir ¿Cómo la obtengo? No sé si sé la manera Pero Pero A ver Primero Ponemos acá Nuestro slither.io Nos movemos Hacia acá Aplastamos a este ¿What? ¿No nos puede aplastar? ¡Oh! Acabamos de descubrir algo Hmm Sí Creo que puede funcionar A ver Tú Ven hacia acá Te necesito Para Ponerte aquí Estirarte Todo lo que puedas Agarrar esas monedas Venirme acá La música de este lugar Está pro Me gusta Poner eso ahí Me convierto en ti Agarro la energía luna Ajá Y ahora ya nos podemos ir Pero antes Eh monedas Y Oh creo que ya me alcanza Ah no Para Creo que uno costaba Cinco y otro diez Entonces con estas dos Ya será más que suficiente ¿No? Para ir a comprar A ver Puedo abrir el mapa ¿No? A ver Mapa Sí Encima de la Colina rocosa Vamos ahí Compramos el traje de aviador Nos lo ponemos Y Nos aventuramos Sí Justo Justo nos alcanza Cambiar Compro Cambio Y hasta pronto Mario aviador Me gusta Me gusta Monedas Uy Hola Hola Para Volando voy Feliz Estoy Cau Cau Según yo Él quería algo Pero acabo de ver Algo Algo que Mario Quiere Según yo Me quería decir algo Pues vamos a volar ¿Hacia dónde vamos? Ya sé Vamos a dejar Las energilunas Va No Ok Voy cayendo Poquito a poquito Después aquí Fuá Se escucha una melodía Una energiluna más Oh Suna una melodía Aunque había una Como Una energiluna En una caja Como una caja Esa Creo que tengo Ningida Los bichos estos Que agarran a Capi Y vuelan Eh Destruyen rocas ¿Por qué no antes Destruir Cajas? Sí 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 Lo tenemos Esa Y Ya está A ver Me posiciono Aquí Te doy Capi Sí Ahora Solo necesitamos Ir hasta allá ¿Sabes qué? Mapa No Para No Para A ver Así ahí está La energiluna Ok Sí Sí funciona Nos tiramos Desde ahí Hasta donde Está la Energiluna Ya desbloqueada Dime 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 que está Desbloqueada Primero A ver ¿Dónde está? Energiluna ¿What? ¿Dónde está? Ahí está Vale Podemos ir Planeando Con este amigo No No A ver No No Tesoro Enjaulado Ahora sí Vamos Me gusta Este es como un dinosaurio Ahora sí Al reino Metropolitano Está gris Y ahora se va a poner De color Transparente O algo así Sí Oh y la parte Que estaba como rota Ahora ya está Con metal Solo que no está Pintada Vámonos Y Mario Con su traje De aviador Allí está La tienda Y según yo Vamos al Reino Metropolitano ¿Eh? Reino Metropolitano Reino Metropolitano Reino Metropolitano Hemos conseguido Suficientes Energilunas Para reparar La odyssey Que suerte ¿Por qué no aprovechamos Para ver más Sobre las habilidades Durante el viaje? Consejo para viajeros Rodar Cuando lleves prisa O tengas que bajar Una pendiente A toda velocidad Agáchate Agáchate Y oprime Y Y te pondrás A rodar Bueno Eso es todo ¿En qué estábamos? Ah sí Íbamos camino Al reino Metropolitano Es una ciudad Enorme Y repleta De edificios Altísimos Y según dice Aquí funciona Con La energía De las energilunas Genial Seguro Que ahí Encontramos Y ya se hizo De noche Reino Metropolitano Está súper Anunciado De la boda De Bowser Y Peach ¿Qué? Trabas En el ayuntamiento Por fin llegamos Aunque parece Que las cosas No van nada bien La aeronave De Bowser ¡Mira ahí! Es la aeronave De Bowser Vamos Por él Pero Eso será En el próximo Capítulo Pues bien Chiquitines Si les ha gustado Esta Esta rueda Mario ¡Woo! Darle una Super ultra Mega poderosa Batalla Contra Bowser Y suscribirse Al canal De Diki Duki Nos perdimos En el reino Del olvido Adiós 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 ¡Woo! ¡Woo!